Italia, cuna del humanismo y del renacimiento, es uno de los países más influyentes de Europa desde la edad antigua. Su capital, Roma, ha sido durante siglos el centro político y cultural de la civilización occidental. Es el tercer país de la Unión Europea que más turistas recibe por año, atraídos por su cultura y su patrimonio enraizado en una tradición y un pensamiento, cuyo esplendor trascendió más allá de cualquier frontera. Atravesando el Atlántico, a 8.687 kilómetros, su influjo cultural marca de manera indeleble la configuración de una ciudad con un patrimonio histórico, arquitectónico y cultural que expresa la fusión de diversas culturas. La Habana, destino mítico y deseado desde los tiempos inmemorables, lugar de encuentro y oportunidad, espacio de asimilación y de redimensión. La mano de Italia ha participado notablemente en casi todas las ramas que han conformado la nacionalidad y la cultura cubanas. En el sistema de fortificaciones de La Habana, dejaron su talento miembros distinguidos de familias de larga tradición militar constructiva en América, como los Antonelli. El Castillo de los Tres Reyes del Morro inició su construcción en 1589. Diseñado por Bautista Antonelli, se ubicó en un risco de la entrada del puerto, lugar privilegiado que permitía visualizar la primitiva villa. Uno de los elementos distintivos del morro es su torre faro. La farola del morro, el espléndido castillo y la roca que le sirve de asiento batido por las olas, visto desde el malecón, es una de las vistas emblemáticas de La Habana. El apellido Pogolotti es muy relevante en el devenir habanero. Se trata de una de las familias de intelectuales más destacadas, con tres generaciones de personalidades influyentes en la cultura cubana y una presencia visible a escala urbana. Domenico Pogolotti, más conocido por Dino, arquitecto de la Compañía Nacional Constructora, proyectó la construcción del barrio Redención, que muy pronto pasó a llamarse Pogolotti en honor a su creador. Este constituyó el primer barrio obrero de Cuba y de América Latina. Uno de los principales materiales utilizados en la escultura cubana fue el mármol italiano, el cual era traído a la isla como lastre en las embarcaciones para garantizar el peso de las naves para que no se volcaran. Estas grandes cantidades de piedra de mármol se convirtieron en verdaderas obras de arte. Pero la marca italiana en la escultura de La Habana no solo está en la utilización del mármol de esta región, sino también por la presencia de muchos autores italianos en la ciudad que produjeron obras tanto por encargo privado o por la convocatoria a concursos para conjuntos monumentales. Hubo también esculturas que se hicieron en Italia, aun cuando sus autores fueran cubanos. Durante la vanguardia artística cubana, muchos fueron los artistas plásticos que mantuvieron estrechas relaciones con Europa al viajar a esta región mediante becas o simplemente para interactuar y conocer las tendencias artísticas de la época y sus representantes. Entre los destinos preferidos estuvo Italia. Una figura descoyante de este periodo fue Marcelo Pogolotti, quien provenía de la ya referida influyente familia de ascendencia italiana. Su obra goza de una singularidad dentro del quehacer de los vanguardistas cubanos al transgredir la intención de representar los rasgos de la cultura cubana en una obra que indaga en los riesgos de la mecanización en la era postindustrial. Ya desde finales del siglo XVIII se percibía un gusto por lo operístico en La Habana. En 1775, a pocos días de inaugurado el Teatro Principal o Coliseo de La Habana, en la Alameda de Paula, se presentó una compañía de ópera italiana y ya a principios del XIX la ciudad se convierte en un verdadero centro musical, no sólo para las Américas sino para el mundo entero. En 1920 llega Enrico Caruso, el tenor italiano más popular en cualquier género durante los años de 1920 y uno de los pioneros de la música grabada. Para más realce de las relaciones entre el Teatro Tacón e Italia, el teléfono se inventó en este lugar de La Habana por un italiano. Antonio Meucci era el mecánico del Teatro Tacón donde diseñó un sistema alámbrico para facilitar las comunicaciones desde diferentes puntos del teatro. Otro orgullo compartido entre las dos naciones es que el afamado novelista Ítalo Calvino nació en La Habana, en Santiago de Las Vegas. Sus padres Mario Calvino y Evelina Mameli, ambos de origen italiano, se encontraban en Cuba realizando trabajos científicos en el campo de la agronomía. La Habana cumple medio milenio y los ojos del mundo la miran expectantes, con ánimos de festividad y celebración. Y está bien que así suceda porque esta es y ha sido una gran ciudad, tanto en su entramado urbano como en su despliegue arquitectónico, en su rol de conexión intercontinental y en su perpetua vocación cultural, cosmopolita, abierta, refinada en su criollez, alegre y evocadora de todo tipo de nostalgia, ensalzada en su herencia patrimonial y urgida de futuro, para muchos La Habana en su aura. Ese espíritu peculiar y ecléctico en el que todo confluye y armoniza en singular ritmo de contrastes, con una particularidad si no definida, auténtica e inconfundible. Según el cubano italiano Ítalo Calvino en su texto Ciudades Invisibles, la ciudad no cuenta su pasado, lo contiene como líneas de una mano, escrito en las esquinas de las calles, en las rejas de las ventanas, en los pasamanos de las escaleras, en las astas de las banderas. Y en cada uno de estos espacios y más, la presencia italiana dibuja los contornos de esta ciudad cosmopolita que mira al mar.